Yo quería referirme a un tema puntual, que es el de el ingreso esta mañana al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que incrementa los recursos del MEPCO, que es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Este es un proyecto que se está ingresando con discusión inmediata, fundamentalmente porque los recursos que estaban disponibles de acuerdo a la legislación se han ido agotando y de no ampliarse estos recursos, los precios de los combustibles tendrían que subir significativamente las próximas semanas. El proyecto es un proyecto muy simple, básicamente lo que hace es duplicar el margen de recursos del MEPCO desde 750 millones de dólares a 1.500 millones de dólares, y esto va a permitir que este mecanismo de estabilización siga operando durante todo el resto del año y el tiempo adicional que sea necesario dependiendo de lo que ocurra efectivamente con los precios de los combustibles. Esto tenemos que recordar que el MEPCO es un mecanismo de estabilización, no es un mecanismo de fijación de los precios, lo que hace es que limita las alzas de precios de acuerdo a los movimientos de los precios internacionales de los combustibles. Los limita en un margen del orden de los 6 pesos por litro semanales. Junto con eso tenemos algunas medidas complementarias que tienen que ver con cómo estabilizar, limitar los aumentos de precios del querosén, cómo evitar aumentos de precios del transporte colectivo, todo eso lo vamos a informar durante la tramitación de este proyecto que se va a iniciar esta tarde. A comienzos de esta tarde debería darse cuenta en la sala de la Cámara de Diputados y de ahí comenzará a verse la propia Comisión de Hacienda.